Es por mis kilos y por mi edad. ¿Y no oculta Monsalat Caballé en este momento una enemistad? Que hay rumores que existen entre Plácido Domingo y Monsalat Caballé. Por mi parte ninguna. Sé que él no quiere cantar conmigo, lo ha dicho la dirección de Madrid, lo ha dicho la dirección de la Ópera de Londres, y la cuestión y la razón que se me ha dado, espero que me hayan dicho la verdad, los directivos de las grandes casas de ópera, es por mis kilos y por mi edad. Yo comprendo que a Plácido le cueste y le gusta cantar con gente joven, bonita y delgada.